Saludo cordial en esta mañana a todos nuestros televidentes, de gente con voz, gracias por estar con nosotros, gracias a Dios por este nuevo día maravilloso y por tener la oportunidad de dirigirnos a ustedes. Yo soy Sugei Panillo, les digo bienvenidos y recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en CNC Tuluá Channel Plus y por supuesto aquí en nuestro canal 2 de Legón Telecomunicaciones. Saludo para toda la gente que nos ve, especialmente Andalucía y Bugalagrande porque hoy les tenemos un invitado especial que es el señor Fernando Jaramillo López, candidato al consejo del municipio de Bugalagrande, el número 7 por el partido de la U. Bienvenido, Fernando, ¿cómo está? Sugei, muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí estamos, vea, al pie del cañón. Eso está muy bien. Bueno, Fernando, cuéntenle a los televidentes y especialmente a la gente de Bugalagrande que es su zona donde se está interesado, ¿quién es Fernando Jaramillo? Sugei, Fernando Jaramillo es una persona natural de la región, aunque nací en Cali, 55 años de edad, pero mi familia siempre se ha movido en el sector de Paila Arriba, que es un corregimiento de Bugalagrande. De hecho, mi abuelo tuvo allí la finca, murió el abuelo, pasó a manos de la familia, es una propiedad que lleva más de 100 años en manos de la familia. Entonces, digamos que soy del sector de toda mi vida. Fernando Jaramillo es una persona que fue criada en el campo, no necesariamente a los 55 años, pero en aquella época donde las vacaciones, las temporadas de descanso, eran los paseos para la finca. Me tocó vivir la mayor parte de mi vida, desde mi infancia hasta ya adulto, 23, 25 años, la vida del campo. Al lado de mi abuelo, Marco Jaramillo Botero. Mi abuelo fue una persona, digamos, de vida pública, no muy pública en el sentido político, pero sí una persona que ayudaba mucho a la comunidad a través de la Cooperativa de Caficultores de Sevilla. Él fue presidente de la Cooperativa de Caficultores mucho tiempo y miembro del Comité Cafeteros del Valle. Claro, usted es un hombre de campo, por decirlo de alguna forma. Sí, señora. Pero también es una persona que tiene otros conocimientos, ¿no? Cuéntanos un poco de ello. Soy una persona de ciudad también porque mis estudios los realicé en Cali, mis estudios de primaria en Manizales hasta el tercero primaria, el resto de la primaria de bachillerato en Cali. Y mis estudios profesionales, yo soy administrador de empresas, egresado de la Universidad de Icesi. Tengo también unas carreras técnicas en Ingeniería de Sistemas. Y la formación académica profesional la llevé a práctica también en el sector público y en el sector privado de Cali. En el sector privado tuve mis empresas propias y en el sector público trabajé en las empresas municipales de Cali. En el año del 2000 al 2003 fui el jefe de recaudo en línea y manejaba lo que se llaman todavía los Cali, los Centros de Atención Local Integrada en la parte de recaudo. Hablemos de ese Fernando Jaramillo López de Galicia. ¿Quién es ese hombre que ha estado allí, usted nos dice que alguna parte de su vida, pero que también está dedicado de lleno a esa labor allí en ese sector? El Fernando Jaramillo de Galicia llega de nuevo a sus raíces campesinas después de que he sacado a mis hijos adelante. Yo tengo dos hijos, el mayor de 33 años, la menor de 22 va a cumplir 22 años, el mayor es abogado, es una persona independiente, trabaja en la ciudad de Cali y mi hija está terminando estudios, haciendo, perdón, haciendo estudios de medicina en el exterior. A raíz de que, digamos, ya hice la tarea con mis hijos, yo dije, quiero vivir tranquilo. Volví a mis raíces, busqué en el corregimiento de Paila Arriba dónde erradicarme, no hubo forma, pero he tenido nexos con Galicia, la mayor parte de mi vida. Entonces, me erradiqué en Galicia, me vine del todo, compré mi lote, hice mi casa. Una vez hecha la casa donde ya dije, hasta aquí me quedo, hasta el día que me llamen a cuentas, se adquirió una propiedad, una finca pequeña para trabajar. Entonces, hace aproximadamente tres años y medio, me erradiqué otra vez en el campo, en el sector de Galicia, y vivo y trabajo allí. ¿Y qué hace? Cuéntanos qué hace. ¿Cómo es su día ahí cotidiano? El día, el día a día mío es, es una finca pequeña, es una finca pequeña, tengo un ordeño, me dedico a la lechería. ¿Usted ordeña? Yo ordeño. Ah, se levanta. ¿A qué hora madruga? Mis manos son de campo. ¿A qué hora madruga usted ha ordeñado sus vaquitas? Cinco de la mañana, ya estamos en pie. ¿Cuántas tiene? Trabajando, no, poquitas, doce. ¿Lecheritas? Lecheritas. ¿Y usted es juicioso ahí? Juicioso todos los días, con los animalitos, sacando la leche, cuidándoles, cuidando la finca, trabajando por el campo, y bueno, llevando una vida sana, que era lo que quería, y tranquila sobre todo, porque el sector de Galicia es muy tranquilo. Sí, eso le iba a preguntar finalmente, pues Galicia fue un sector muy afectado por la violencia, con la época de los premilitares, fue muy golpeada, una página que ya se pasó, gracias a Dios, pero de todas maneras, ¿le tocó vivir algo a esa época? ¿Estuvo, digamos, tuvo alguna situación especial con ese tema? No, Sugey, gracias a Dios no. Me tocó escuchar, porque aquí en el sector de Pailarría, donde yo más me movía, está más o menos a nueve kilómetros de Galicia. Sí, muy cerca. Entonces, se escuchaban las historias de los sucesos, del acontecer, de todo lo que se movió allí en esta época bastante oscura para Galicia, en carne propia no la viví, pero ahorita que he estado allí, he conocido las historias de la gente de Galicia, la gente que está allí, la gente que le tocó vivir, los muchachos que en su momento eran jóvenes, adolescentes, y de una u otra forma se vieron involucrados en esta guerra sin sentido, en esos grupos paramilitares, porque las opciones no daban para más. Muchos de ellos han sido trabajadores de mis predios, son amigos míos. ¿Le cuentan sus historias? Me cuentan las historias, son unas historias bastante fuertes. Tristes, claro. Impresionante. Con ese panorama, ¿usted ha hecho algún trabajo? ¿Qué labor ha desarrollado socialmente con esa comunidad? Bueno, a raíz de que ya me radiqué allí en Galicia, una vez me vine del todo, porque yo empecé en mi casa desde cero, desde arreglar la tierra hasta pegar el primer ladrillo. Una vez terminé mi casa, me vine a vivir a Galicia. Sucedió que más o menos al año de estar viviendo allí, tengo dos medios de transporte, vehículo, moto, y me tocó dejarlos en Galicia. Mi casa está ubicada a 1.1 kilómetros del parque de Galicia, a 1.100 metros. 1.100 metros que no fui capaz de subirlos ni en carro ni en moto, y me tocó subirlos a pie por un potrero. Tremendo. La vía es vía rural, entonces tenemos fincas al lado y lado de la vía. Me tocó irme por el potrero porque ni a pie por la carretera se podía. ¿Por la trocha? Por la trocha. Eso no era ni camino de herradura. En esas circunstancias, yo dije, bueno, ¿aquí qué pasa? Empecé a hablar con la gente, empecé a hablar con los de la Junta. Me dijeron, don Fernando, es que llevamos mucho tiempo solicitando a la administración nos arregle las vías y ha sido imposible. Entonces les dije, bueno, muéstrame los documentos que le han pasado. Entonces, no, documentos no hay. La gente del campo es una gente muy noble, muy honesta. Y creen en la palabra. Y creen en la palabra. Afortunadamente, todavía se cree en la palabra y en el campo. Pero se aprovechan de eso. Es un cheque firmado, sí. Y las personas que no tienen esa formación se aprovechan de eso. Entonces yo les dije, no, aquí no ha pasado nada. Ustedes no han hecho nada. Porque por escrito se queda. Las palabras se las lleva el viento. A raíz de eso, nos reunimos con un grupo de personas representativas de la región de Galicia. Le dijimos, vamos a hacer algo. Pero ya llevamos mucho tiempo, ustedes ya llevan mucho tiempo solicitando y no ha sido posible. Se organizó una marcha. Eso fue para enero del 2018, más o menos. Sí, para enero del 2018 se organizó una marcha. Acompañada de un derecho de petición que le hice al alcalde. Ese día el alcalde atendió la marcha, una marcha campesina bastante nutrida. Me dicen allá que nunca en la vida, en el sector rural de Ugalagrande había pasado eso. Pero ya nos vimos abocados a esto. Ya el alcalde vio que la cosa se le estaba saliendo de las manos. Adquirió un compromiso. Al final de cuentas lo cumplió allí a los trancasos. En la segunda parte, la primera parte la hizo muy bien, la segunda no. Yo me había abocado a seguir insistiendo ya por medios legales, escritos, quejas a la procuraduría, a la contraloría. Entonces, esto me llevó a estar pendiente en este caso de las vías. Y debido al manejo que tengo, al conocimiento por haber trabajado en el sector público, a mi preparación académica, digamos que ya la gente de Galicia sabe que tienen en mí una persona que tiene los conocimientos, como les digo yo. La pelea no es ni agarrote ni insultos. La pelea es legal porque todo el mundo, un alcalde tiene un jefe, un gobernador tiene un jefe o un presidente tiene un jefe. Es saber cómo se le exige a los funcionarios públicos que cumplan con su labor. Y eso hizo que la gente tuviera una confianza y ya empezaron a decirme por qué no nos ayudan en esto, por qué tenemos este problema. Y a raíz de esa marcha y de lo que se empezó a hacer por la comunidad, en Pailarriba, por ejemplo, me llamaron para que les ayudara con un tema de la escuela. La escuela tenía, digamos, un sobrecupo de niños y de pronto no porque la escuela no diera basta, sino porque las instalaciones físicas no eran las adecuadas. Hay un plan de educación nuevo que se instauró en el gobierno central. No funcionaba. Un plan donde escuela nueva se llama, donde hay unas condiciones de local, hay unas condiciones de profesorado y hay unas condiciones de elementos de trabajo. Todas las debe dar el Estado, en este caso la administración. No, de las tres no se cumplía ninguna de las tres. Entonces yo le dije, no, es que aquí no hay ni escuela nueva. O sea, la hay en el papel, pero no en la realidad. Entonces se le solicitó al alcalde que por favor diera el transporte para trasladar los niños de Pailarriba a Galicia. Esa solicitud la habían hecho padres y madres de familia y no había sido atendida porque era lo mismo. Claro, iban, hacían el reclamo, pero los dejaban ahí. Los dejaban allí. No había una persona que liderara ese proceso. Que le liderara. Cogí ese proceso de bandera, se dio el resultado, dieron el transporte para los niños. Hoy en día, este es el segundo año que el transporte está funcionando, se liberó un espacio de la escuela para los que quedaron y los niños que se trasladaron a Galicia pues están teniendo una mejor educación y unas mejores condiciones. ¿Cómo es esa abogada grande rural que usted conoce, que la conoce desde niño, de la que usted estuvo un tiempo vacacionando, luego regresó y que ahora ya está inmerso en ella? ¿Cómo es esa comunidad rural? ¿Qué otras necesidades tiene en la parte de las tres? La comunidad rural tiene muchas necesidades. Tienes muchas necesidades a pesar de que es un sector muy rico en alimentos. Mire, Galicia produce la cantidad de alimentos que usted no se imagina. Es una despensa, igual que toda la área rural de Bunga la Grande. Exactamente. Con la ventaja, conozco más el sector de Galicia, hay mucho minifundio. Hay muchas propiedades de dos plazas, tres plazas, cinco plazas y de allí para arriba, pero son muchas. Yo vivo en un sector donde tengo la finca que son dos kilómetros y medio de vía, donde hay 16 predios, cada uno produciendo cosas diferentes. Pero, ¿qué pasa? Primero no tenían las vías para sacar los productos, entonces una persona que tiene 500 matas de plátano y le producen los plátanos, se le viene la cosecha bajando y a dos plátanos a caballo. Eso no es negocio. Y los pocos jeeps que se atreven a subir, como la carretera estaba tan mala, le decían, se lo compro tanto si le sirve o no. ¿Qué otra falencia hay? Los políticos, los candidatos, las administraciones, no hablemos en personal, sino en general, en los últimos 20 años, digo yo, les hacen unas promesas a los campesinos de, les vamos a impulsar el sector agrícola, les vamos a ayudar en los plantillos, les vamos a ayudar en la cría de pollos. Y es cierto, hacen los planes, meten el programa. Entonces le dicen a los campesinos, vea, aquí están los 100 pollos, aquí está el concentrado, empieza este programa. ¿Pero qué falta? ¿Capacitación? La capacitación. ¿La parte técnica? El acompañamiento, tanto de la administración, tanto en la parte técnica, como lo más importante. ¿La comercialización? La comercialización, porque es que no hay, o sea, la persona que le dieron los 100 pollos, claro, engordó sus 100 pollos. ¿Y cómo los vende? Ahora véndalos. ¿Y cómo hace que sea productiva esa venta? Exactamente. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que hay allí. El otro, por ejemplo, en el sector del café, uno ve que la gente coge su cosecha, pero no tiene los beneficiaderos. Entonces, les toca sacar muchas veces el café húmedo, la mayoría de las veces, y venderlo a un precio mucho más bajo que cuando sacan el café debidamente seco para la venta. Entonces, se pierden una cantidad de ingresos que deberían llegar al campesino. Pero no es por, yo digo, no es por mala fe, y como yo le he dicho a la gente, mire, no se trata de que la administración robó, no robó, hizo, no hizo. No, muchas veces tienen la intención de hacerlo, pero no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque no tienen unas buenas asesorías, unos buenos acompañamientos. No tienen doliente realmente, porque hay gente que sí, quiere hacer las cosas, pero no tiene alguien así como usted que les diga, no, pero es que, venga, vamos a organizarnos, vamos a realizar este proceso, hay que hacer esta vuelta, como dicen, sí, en la alcaldía, o hay que mandar esta carta, o hay que, para que esto sea productivo, para que fluya, ¿no? Para que fluya. Y le digo, Sugey, con la administración actual, después de que ya, digamos, entendieron que había un doliente, que había una persona que sabía cómo se hacían las cosas, ha respondido. O sea, yo no puedo decir, cuando entré, cuando llegué a la zona, estaba en un abandono total, ahora, digamos, en el tema de las vías, ha respondido, en ciertos programas que existen, están en este momento, implantándolo, bueno, que ya terminando, pero bueno, principio tienen las cosas. Entonces, ¿qué es una, una de las, cuál es una de los, la falla más grande? Es, el, la comercialización. Mire, hoy en día, hay un sistema de, de venta, que es una intención de compra, ¿sí? Donde se le dice a la gente, ¿usted qué tiene en su plantillo? Yo tengo este plantillo de banano, de plátano, de yuca, de café, tengo mis mil pollos, mis gallinas, ponedoras, los marranos, listo. Entonces, es que la administración entre. Eso es lo que yo quiero, es decirle a la administración, venga, acompañemos a estos campesinos, pero acompañemos a los de principio a fin. Sí, no solo como dice la canción, que aparezcan elecciones, y después, chao. Exactamente, que es la queja constante, es la queja constante. Entonces, yo les he dicho, falta un doliente, falta un doliente, falta una persona, que vaya de la mano de la administración. Mire, es que uno, sea o no sea, de la misma corriente del alcalde, pero, si uno está pretendiendo, ser concejal, es para, no importa quién sea el alcalde, es decir, le venga alcalde, hay unas obligaciones, que usted tiene que cumplir, hay unas obligaciones. Exactamente, nos debemos a una comunidad, porque si entramos en el tema político, es servir a la comunidad. Entonces, venga, hagamos esto, llevemos este programa, acompañemos al campesinado, tenemos esta falencia, necesitamos esto en salud, en educación, en vías, en acompañamiento de producción. Entonces, es la idea que tengo, en caso de lograr la curula, el consejo, de hacerle ese acompañamiento al campesinado, porque es que yo lo vivo. Claro, eso está inmerso. Yo estoy inmerso, porque es que yo no estoy viendo los toros desde la barrera. Yo todos los días me tengo que levantarme a las cinco de la mañana, a darle golpes a la tierra. Sí, y como me decían mis amigos, vos estudiaste, hiciste una carrera profesional para terminar haciendo hoyos en la tierra, y le dije, después de los 50 años entendí, que la vida no es un título, la vida no es plata, la vida buena es vivir feliz, y tranquilo. Tranquila, hacer lo que le guste, si usted le disfruta, y además tiene la oportunidad de servirle a su comunidad, pues mucho mejor. Adicional a eso. Bueno, aparte de los campesinos, ¿qué otras propuestas tiene usted para el resto de la comunidad? Porque igual usted va a ser concejal de Bugalagrande, usted aspira a ser concejal de todo Bugalagrande, no solo de los campesinos. Sí, para Bugalagrande, mire, yo lo que, lo poco que he conocido de Bugalagrande, Bugalagrande es, es una mina de oportunidades, en la parte de inversión. Bugalagrande está en esta parte plana, donde está en el corredor de Buenaventura, a la capital, ¿sí? Entonces, Es un paso obligado. Es un paso obligado. Es un paso obligado. Entonces, si en Bugalagrande se hacen proyectos turísticos, puertos secos, facilidad y darle un incentivo a las empresas, ojalá, empresas grandes, nacionales, multinacionales, de, hay un beneficio económico tributario, si usted pone aquí su empresa, caso Nestlé, si usted pone aquí su empresa, pero, hay un porcentaje mayor al 50, 60 por ciento de mano de obra, que sea de aquí, de Bugalagrande, usted va a tener una sección de impuestos por X años, 10 años, 20 años, una empresa de estas no se va a venir a hacer una inversión por dos o cuatro años, no lo va a venir a hacer. Se van a ir a desestablecer. Exactamente. Entonces, los alcaldes tienen esa potestad, y tienen esa potestad de hacer ese compromiso a futuro. Entonces, Bugalagrande tiene esa facilidad, mejor dicho, lo que llamamos en la administración la ventaja competitiva sobre otros municipios, que es lo que yo creo se debe de impulsar para darle esa salida, ese desarrollo, ese empujón a Bugalagrande, para que salga de este letargo en el que está. Sí, esa es como una de las visiones que hay en general de los candidatos, es que la ciudad se quedó girando en torno a la multinacional que existe, y en torno a lo que ya hay, y falta avance, ¿no? Falta progreso. Falta avance, sí, falta mucho progreso, falta inyectarle más, es traer ideas nuevas, traer proyectos nuevos, la parte turística, la parte turística, mire lo que fue el eje cafetero en su momento, que era una zona cafetera, usían café, y hoy en día los ingresos del eje cafetero es el turismo. Claro. Sí, entonces ya nos quedamos con el eje cafetero. Al tema de las fincas, al tema de esas asignas tan bonitas, que se pueden alquilar para eventos especiales, para fines de año, además que por ejemplo Ceylan también es una fortaleza. Ceylan es una fortaleza, está para la parte alta también está, por ejemplo, el sector de Alto Bonito, está Chicoral. En estos días hice un recorrido por allá, hay un mirador espectacular, donde uno decía, bueno, ¿y esto qué? Se está desperdiciando. Se está desperdiciando todo esto, y de hecho en Galicia hay unos hermanos, unos muchachos, mire, en estos pueblos, corregimientos, en el mismo Bugalagrande, hay gente joven con unas ideas espectaculares. Allí en Galicia hay unos hermanos, unos gemelos, que me hicieron una propuesta, y me dijeron, don Fernando, nosotros queremos hacer un programa turístico acá. Qué chévere. Pero, ¿cómo se hace? Entonces, me pongo a ver qué es lo que los muchachos hacen, a qué se dedican, porque ambos trabajan, unos muchachos como de 19 años, y ya trabajan, juiciosos, como decimos en el campo, bien arrendados. Y yo dije, no, hay que ayudarlos. Me puse a hacer con ellos, estamos en el proyecto, ya digamos, lo que es el proyecto como tal, va en un 70, 80%, aspiramos, ponerlo en marcha, más o menos en un mes. Que sea una prueba piloto, ¿por qué suja? Y porque es que a la gente hay que mostrarle. Hay que mostrarle. Hay que mostrarle. Y hay que incentivarle, porque detrás de un proyecto llega otro. Llega otro. Si alguien ve que sí se puede, pues alguien también va a querer hacerlo. Claro, y un proyecto te genera que otras personas, indirectamente los colaterales, se beneficien de ese proyecto y empiecen a hacer su propio desarrollo, su propia microempresa. Es que yo le digo al campesinado, mire, el dar, el aquí estoy administración, deme, deme la teja, deme el ladrillo, deme, eso genera más pobreza. Claro, claro, porque es una dependencia. Es una dependencia económica. Entonces, a mí me decían, don Fernando, y si usted gana, usted me da puesto. Yo le decía, no, yo no manejo puestos. Si yo gano, ¿qué le puedo hacer? Yo le puedo ayudar a que usted forme su independencia. ¿Cómo? Usted queda, no, Fernando, yo sé guadañar. ¿Tiene guadaña? No. Le dije, bueno. Vamos a conseguirla. Vamos a conseguirla, pero no es regalada. No regalada. Vamos a gestionar para que trabaje. A gestionar para que a través de la administración se haga, digamos, un fondo, digo yo, legalmente habría que buscarle la forma donde a la gente se le preste para que compre su herramienta, para que ya no es, me da trabajo. No, yo trabajo, yo hago esto, tengo mi herramienta, le presto mi servicio. Aquí estoy, ¿qué hay para hacer? Exactamente. ¿Qué más propuestas tiene Fernando Jaramillo López, candidato al Consejo por el partido de la U número 7 para Ugalagrande? Pues, ten en cuenta que ya no se está terminando el tiempo con usted. Bueno, adicional a eso, ver la forma de sacar a Ugalagrande del embotellamiento que tiene, es un tema muy viejo y hay muchos candidatos que lo manejan mejor que yo, pero yo sí creo que ese tema del famoso puente que hay allá pendiente, hay que terminar. Así es un elefante blanco, ¿no? Es un elefante blanco, hace rato estaba, pero Suhey, lo más triste es que la plata de ese puente está. O sea, el cuento de que la plata se la robaron, mentira. La plata está. La plata está. ¿Qué ha faltado? Voluntad. Voluntad política, porque es que yo no voy a llevar a cabo lo que usted planeó. Lo que hizo el otro. Lo que hizo el otro. Entonces, eso hay que acabar con eso, porque ¿quiénes son los únicos perjudicados de esa guerra sin sentido? El pueblo. Total. Entonces, para mí ese es otro de los puntos que hay que hacer, es un punto viejo, o sea, no es nada nuevo, pero venga, todo eso que está allí estancado, que colabora, y hace que se demore más el desarrollo de Bugalagrande, eso hay que irlo sacando, hay que ir saliendo de eso, hay que cambiar esa mentalidad, para que podamos decir mañana o pasado mañana, este era el Bugalagrande ya hace 10 años, este es el Bugalagrande de ahora, pero es un cambio de mentalidad. Tú me dices, ¿qué más hay que hacer? Yo no te hablaría tanto de la parte material, física, yo te digo, venga, esto es un cambio de mentalidad. Cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad de la gente, de la gente de la montaña, de la gente de acá, de la cabecera. Dejar de pedir y actuar. Dejar de pedir y actuar y hacer y proponer. Y proponer. Y proponer. ¿Qué hay para hacer y qué queremos hacer? Exactamente. Ok. Esa es como, digamos, la ideología con la que usted quiere llegar al Consejo Bugalagrande. ¿La gente lo respalda? ¿Su gente campesina está con usted? Sí. Afortunadamente, la gente campesina está conmigo. Mire, Sugey, yo estoy en la política por un motivo circunstancial. O sea, yo me vine de Cali a vivir tranquilo. O sea, usted no quería hacer política. Yo no, no. En mi vida he querido hacer política. Nunca. Y de hecho, en mi familia hubo mucho político. Sí. Pero no, nunca. Yo me vine de Cali, de salirme del estrés, de mis trabajos, donde me mantenía con la cabeza así, aparte del estrés de la ciudad, aparte del laboral, yo dije, me voy para el campo a vivir tranquilo. Pero se metió del estrés de la política. ¿No es muy estresante? Sí y no. O sea, tal vez para mí, como soy nuevo, no. Yo lo veo más bien cuando uno oye a los otros candidatos, a los otros, que no ha sido el caso, pero digamos para la parte de las alcaldías, que este habla mal de ese, se habla mal de ese, se habla mal de ese. Entonces a mí me dice el campo, el campesino me dice, Fernando, pero es que fulano se robó a estos sultanos de tu ruido. Le digo, no, ni este robó, ni este robó, ni este robó, ni este robó. La razón, la respuesta es más sencilla. Si esos señores hubieran robado, no estaban inscritos a la alcaldía. No podían. Entonces dejémonos de eso. El puente, el puente está ahí, la plata está ahí. ¿Qué falta de voluntad política? Los proyectos para acá, que se los roban, no, muchas veces es que no se los roben, es que no hay un doliente que le haga seguimiento para que el proyecto termine. Le dije, entonces, lo otro es, ha sido la queja de ustedes, es que siempre vienen y compran los votos. Y yo les digo, sí, está bien. ¿Y quién recibe la plata? Claro. Sí, nos estamos quejando de los gobernantes. Que ellos son los corruptos, pero si nosotros recibimos la plata para votar, son los corruptos. La corrupción viene desde acá. En estos días veía una entrevista con el que fue ministro de salud, el señor Gaviria. Me parece una persona muy brillante en su forma de ver la política y de ver la situación del país. Y ya le preguntaban, ¿usted qué opina de la corrupción? Tema este que está tan de moda. ¿Qué opina de la corrupción en Colombia? Y el tipo dijo, no se fijen los políticos, espérese para que vea a los votantes. Y desafortunadamente es eso. Entonces yo le digo a la gente, mire, usted vende el voto y es una transacción. Claro, es normal. Yo le pago a usted X plata, usted me pone una papelética marcada allí. En ese momento terminó el negocio. Cuando usted va a sigirle al alcalde de turno, le va a decir, ¿qué me pide? ¿Es que yo voté por usted? No, señor. Usted y yo hicimos un negocio. Yo ya le pagué. Yo ya le pagué. Entonces, aquí no hay nada que hacer. Entonces, lo que yo le he pedido al campesinado en su cambio de mentalidades, elijan bien. La conciencia. La conciencia, ¿por qué? Porque una plata, 20, 50 mil pesos, un cemento, un ladrillo, te soluciona el problema de momento. Pero tienes cuatro años donde vas a llevar, como decimos allá, de la rume físico. Entonces, el cambio de mentalidad para mí es lo principal. ¿Y cómo piensas hacer esa pedagogía con ellos? Ya la estoy haciendo. Ya la estoy haciendo. En las reuniones, yo en mis reuniones, la gente te puede decir, yo nunca les digo voté por mí. ¿Y tampoco les prometen? No. No, porque es que yo no puedo prometer nada porque es que la plata de la administración ni es mía, ni la mantengo en el bolsillo, ni la decisión de qué se haga o qué no se haga depende de mí. Total. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Mire, hay unos, exíjanle a los candidatos, sea del consejo, sea para la alcaldía, exíjanle cuál es su valor agregado. Es que yo digo una cosa, Sugei, los candidatos políticos, los que queremos tener un puesto político, debemos de tener un valor agregado. Porque si no, ¿qué es lo que vamos a aportar? Como cuando uno va a un trabajo le dice, mire, su función es esta y usted tiene que hacer eso. O sea, esa es su función. ¿Qué es lo que usted va a hacer para que eso se vea o se haga mejor? Ese es el valor agregado. El que llaman el know-how, el saber hacer, ¿no? El know-how, el saber hacer. a usted lo escogieron pero usted tiene una sabiduría. Exacto. Entonces, yo les digo, mire, que yo le arreglo la escuela, le arreglo el centro de salud, le arreglo las vías, les digo, eso no, es que no tienen que hacerlo. Eso es obligación de ellos. A mí, dígame, le voy a arreglar la vía pero le voy a pavimentar. Ah, bueno, eso es un valor agregado. Le voy a arreglar el centro de salud pero le voy a colocar una sala para maternidad o le voy a colocar el consultorio odontológico. Eso es un valor agregado. Entonces, yo le he dicho a la gente, cuando vienen, es que si usted vota por mí, por Dios, esto da hasta vergüenza. Si usted vota por mí, lo meto en el programa de subsidio para vivienda. Ah, sí, sí, o lo meto en el CISB. O lo meto en el CISB. O el culto mayor cuando son derechos ya. Son derechos adquiridos. Entonces, le estoy diciendo, venga, ustedes lo están engañando con los mismos derechos de ustedes. Exacto. Entonces, eso no es. Entonces, es decirle a la gente. Y pasa en Bugalagrande y pasa en todo el país. En todo el país. En todo el país. Entonces, y el problema es que, sí, desafortunadamente, en el campo, como empezamos, en el comienzo, la palabra, la gente cree en la palabra. Y cuando le dicen, es que si usted vota por mí, yo lo meto al CISB, lo meto en el programa de ayuda de vivienda, la gente dice, yo le creo a este señor. Así es. Y después resulta que no. Así es. Entonces, por eso, es muy triste. Don Fernando Jaramillo López, pues se nos termina el tiempo con usted, pero entonces está hablado algo muy importante, la palabra. ¿Se puede creer en la palabra de Fernando Jaramillo López, candidato al Consejo Partido de la 1 número 7? Sí, porque me crié con este principio y con este principio moriré. Mi abuelo Marco Jaramillo Botero decía, la palabra vale más que un cheque firmado. Así es. Y mi cheque es mi palabra. Muy bien. Don Fernando, muchas gracias por acompañarnos en Gente con Vos. Esperamos volverlo a tener más adelante, porque igual todavía faltan más o menos 60 días para este cuento. 60 días más o menos. Entonces, estamos ahí en la recta final. También esperamos volverlo a verlo. Sugey, a ustedes muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad y como lo he publicado en mis medios, ya el campesino tiene voz y esa voz soy yo. Así es. Fernando Jaramillo López, gracias por acompañarnos en Gente con Vos. Muy amable. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con otro invitado.